Porque muchas veces se utiliza para gastos administrativos, para compra de vehículos de lujo, para tener asesores, para tener gastos innecesarios para ejercer el presupuesto sin beneficiar a la gente. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, sí el programa, pero no es, a ver, mándennos más dinero. De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, de lo que se recauda, un porcentaje va a los estados y a los municipios, está reglamentado y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos. Nunca. Y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales. Pero no se justifica, no es justo que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales, municipales estén en jauga, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable, o los sueldos, no sólo de presidentes municipales, regidores y viáticos y otros gastos, todos tenemos que hacer un esfuerzo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sí. Afortunadamente...